En esta oportunidad está con nosotros la antropóloga y psicóloga clínica Norma Fuller, que es profesora titular de Antropología en la Facultad de Cines Sociales de la Católica, autora de varios libros y de una investigación acerca de la maternidad y la identidad femenina. Moc, nuestra más cordial recepción para Norma. Y aquí hay una parte donde habla la autora de la maternidad como eje. Y dice, la identidad femenina tradicional colocaba la maternidad como el eje alrededor del cual se articulaba la femenilidad. Ser madres confería a las mujeres el estatus de adulta social, es decir, era la fuente de reconocimiento público más importante para ellas. Hoy este orden de prioridades está siendo alterado debido a cambios en los patrones demográficos, sexuales y reproductivos, y a la creciente inserción de la mujer en la vida pública por medio de los estudios, el trabajo remunerado y la participación política. Esta última abre a las mujeres otras opciones de reconocimiento y puede proporcionarles nuevos ejes de identificación. Ahora, fíjate, yo en principio estoy de acuerdo con lo que acabo de leer. Tengo entendido, después me lo confirmas, que esta situación vino ocurriendo desde hace aproximadamente 30 años. O sea, aproximadamente desde lo que se ha llamado la postmodernidad, que es un fenómeno de los años 80, ¿no? Pero no solamente esta postmodernidad, sino que una década después, más o menos, tenemos la sociedad informática, la era digital y todos los cambios, digamos, que ha inducido y promovido la más moderna tecnología, ¿no? Pero igualmente, tenemos varias plagas, una de ellas relativamente antigua y las otras poco más o menos coincidentes con esta etapa a la que me refiero, ¿no? La más antigua es la de la superpoblación y las otras seis a partir de la década del 70 y ninguna ha podido ser contrarrestada. Bien, yo menciono esto porque, evidentemente, debes haberlo tenido en cuenta, porque lo contrario, no se podría hacer la comparación, por ejemplo, entre una mujer de la década del 50 o del 60, con esta mujer ya de una sociedad muy diferente, ya con todos los atisbos de lo que vendría a ser después la videocracia, etc., ¿no? Entonces, pienso que, bueno, no consideraste necesario mencionarlo, pero ¿es así o no? El tema de la influencia de los medios de comunicación. En general. O en la maternidad. En todo, ¿no? Creo yo que no es solamente los medios. Los medios, digamos, están en todo, ¿no? Ahora. Están en todo, efectivamente, y son, digamos, un eje importante, ¿no? Para leer la identidad, ponen modas, resumen también, ¿no? Son muy ángeles. Por ejemplo, lo que yo quiero decir, voy a poner un ejemplo trivial. Hace 30 años no había cosméticos para niñas de 5 años. Ya. Ya, y las niñas de 5 años se maquillaban cuando tenían una actuación en el colegio, ¿ya? Pero era muy ocasional. Pero después ya fue una cuestión normal. Años después, ¿no? Que se expenda, pues, el maquillaje para niñas. Ah, de juego para niñas. Entonces, ese tipo de situación, digamos, respecto a la mujer, no es tan antiguo. Es reciente, pero de hecho ya se ha establecido, ¿no? A eso me refiero. Bueno, realmente no sé muy bien, ¿no? He investigado a qué corresponde, pero los cambios en el consumo o en la imagen de las niñas, ¿no? Claro. Realmente no lo podría decir. Hay algunas pistas que no son tan nuevas, como por ejemplo, hasta la generación que nació en los años 50, la muñeca del juguete era una bebé, una bebita. Y cuando aparece Barbie, la Barbie, deja de ser la... Y entonces, la cosa era la idea, los niños se entrenan jugando sus futuros roles, ¿no? Entonces las niñas se entrenaban jugando a la mamá. Entonces la figura de identificación era la madre y la muñeca era su hija. A partir de la Barbie, que es un síntoma de algo, la niña no juega a ser mamá y la muñeca no es su hija. Juega a proyectarse ella como adulta. Y juega a proyectarse como adulta seductora. Además, porque la Barbie no es solamente una adulta, sino es una seductora. Es un cuerpo estilizado, es un modelo enorme, un modelo femenino además muy estilizado, juvenil. Y es el cuerpo en realidad de una puber con una cara más adulta, ¿no? Pero entonces, ahí hay... Yo no he investigado eso, pero es un tema muy interesante porque son los patrones de identificación. La niña ya no se está proyectando como futura madre, sino como futura seductora o como futura adulta, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con los patrones de consumo más globalizados, más estandarizados, con las imágenes que los medios de comunicación pasan sobre los estilos de mujer. Pero no es lo único, porque en el anime y en las tiras cómicas también hay las niñitas de caritas redondas, ¿no? Entonces, tampoco se puede generalizar. Pero ciertamente los medios de comunicación son unos grandes difusores de nuevas imágenes de mujer, ¿no? Ahora, a esto se suma el hecho de que estamos, según Mario Vargas Llosa, en lo que él llama la civilización del espectáculo, ¿no? Que también es parte de esto mismo, ¿no? Porque en esta sociedad donde hay multiplicación de estímulos, cosa que antes no ha habido, y donde hay multiplicación de prótesis, ¿no? O sea, en un sentido estricto griego, la palabra prótesis significa adición, añadido, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de añadidos y de adiciones y de extensiones de nuestras facultades y de nuestras capacidades que tiene ahora el ser humano no la tenía hace 30 años. Pero en la medida en que las máquinas y las adiciones hacen lo que uno ya no quiere hacer, en esa medida uno comienza a volverse no solamente dependiente, sino que termina siendo un adicto de eso. Entonces, el día que tú le quites esas extensiones y esas prótesis, entonces queda desprotegida la persona porque ese es otro fenómeno que tampoco ocurría hace 25 años. Son escalas, ¿no? Porque todas las culturas trabajan los cuerpos y las identidades y les añaden, las decoran, se ponen plumas, adornos, se pintan, se escarifican, se cortan y se ponen, lo transforman. Es la idea de transformarse además en otra cosa, en héroes, en dioses. Pero eso será medio de identificación y de pertenencia a grupos, ¿no? Pero en este caso es un fenómeno bastante general, ¿no? Pero es que, bueno, por supuesto, porque estamos en una era en la que la comunicación es global, ¿no? Y pasan estos mensajes y producen formas de identificación más sectoriales y más nuevas. No, pero acá en este caso, en este caso, por ejemplo, con la multiplicación de prótesis, ¿no? Ha quedado completamente rezagada la sociedad de la lectoría. Ahora es una sociedad de la videocracia. Porque, digamos, se potencia y se privilegia el ver. Entonces ya el leer queda, pues, en un segundo plano. Entonces esa también es una modificación muy importante. Antes se reprochaba a las mujeres que no tenían el acceso a la universidad, que no sabían leer, que no estudiaban y todo. Ahora tienen el acceso y todo, pero tampoco han mejorado, por lo menos considerablemente, las cosas en ese sentido, ¿no? ¿Qué cosas? Es decir, el hecho de que tenga la mujer la opción de ser universitaria, de prepararse y todo, no ha significado en la vida diaria que eso se traduzca. Yo estuve hace algunos meses en una universidad, en la César Vallejo, me parece. Y he estado en otras también, en la San Martín y todo. Y, por ejemplo, una de las cosas que para mí fue sorprendente fue que, en el momento de las preguntas, después de la conferencia, casi no había preguntas. Entonces el profesor del curso, el encargado de la sección y todo, me decía, no, no es que sean tímidas las personas aquí, los estudiantes y las estudiantes, sino que no entienden lo que ustedes dicen. O sea, no conocen ya esos términos. Y no eran términos exquisitos ni de puristas, ¿no? Porque hay una reducción drástica del vocabulario. Es decir, digamos, una persona que está ahora en la universidad puede tener un vocabulario de 100 palabras o 150, ¿no? Entonces hay una cosa, digamos, ostensible. Y realmente no entendían. No es que no quisieran, ¿no? Y yo repito, no usaban. Y veía, por ejemplo, personas que estaban, iban a ingresar en la facultad ya de Derecho y todo, tenían 16 años. Eso nunca yo había visto, 16 años. 16 años y estaban ya bien ingresados. Ya, 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 claro. Entonces ese facilismo me hizo recordar lo que me decía el doctor Jaime Cisneros. Actualmente me decía, hay como 100 universidades en el país, yo cerraría 90. A mí siempre me preocupaba la calidad de la investigación hasta que leí un trabajo muy interesante de Norbert Elias. No sé si es Elias o Elias. En el que comparaba los modelos y sistemas universitarios. Y estudié el caso alemán, él era alemán. Y decía que Alemania había optado por un sistema de educación barato, pero que mucho más abierto que el modelo inglés, que era más exquisito, de mucho mejor calidad, pero muy excluyente, diríamos ahora. Y que a la larga, para el caso de Alemania, lo que produjo es la generación de una nobleza distanciada que hablaba alemán, el idioma de las cortes, exquisita y que tenía otra cultura. Y una cultura de clase media que habla alemán más nacionalista y que a la larga va mejorando la calidad y da un cant. Entonces ahí me consolé. Entonces dije, bueno, nosotros hemos optado por un modelo de extensión, que extiende y que abre mucho la educación, pero que da una capa todavía un poco superficial de educación. Y primaria. Pero algo es algo. Claro, vamos a hacer la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Norma Fuller. Dices en tu trabajo lo siguiente, una de las ideas más profundamente arraigadas en la mitología occidental es que la verdadera diferencia entre mujeres y hombres está dada por el hecho de que la primera es la encargada de la reproducción, crianza y temprana socialización de los pequeños. Bueno, acá te pido una aclaración. Acá tú usas la palabra mitología en un sentido equivalente a engaño o mentira, me parece. Entonces resulta que la mujer, digamos, conciba y críe. ¿A eso te refieres como mentira? No, cuando hablo de mitología, hablo de mitología. Hablo del mito de Adán y Eva, hablo de la Virgen María, hablo de toda la mitología occidental en la cual la mujer madre aparece. La mujer está muy identificada con la maternidad. No quiero decir nada más que eso. No la estoy usando ni en sentido sarcástico ni en sentido figurado, sino en sentido descriptivo. Hubiera podido decir ideología, sí, pero cuando digo mitología me refiero a esas figuras mitológicas de las mujeres madres, las diosas madres, eso. Claro. Bueno, en otra parte de tu trabajo dices que como esta creencia llegó realmente a arraigar y así mentarse, entonces posiblemente aquí está la primera división del trabajo, digamos. El hombre que es el que provee y el que sale a cazar y la mujer. Pero eso es así. O sea, eso, con toda seguridad en la prehistoria, tuvo que ocurrir. ¿Quién iba a salir? ¿Quién iba a proteger? ¿Quién iba, digamos, tenía que ser pues el hombre? ¿No? Y la mujer. Yo incluso cuando se ha hablado del amor, he dicho que el comportamiento de cría de la hembra humana, ese es el amor pues en el sentido prehistórico. Entonces, la cuidadora es la prole, la protectora es la prole, la que nutre, etcétera, ¿no? Y el otro es el que defiende, el que trae pues y provee, ¿no? Esa es una división elemental, ¿no? Sí, la división, lo que se llama la división sexual del trabajo se encuentra en todas las culturas conocidas. Si cuán nueva es, no lo sabemos, porque tenemos un registro poco profundo, ¿no? De la cultura humana. Pero efectivamente está muy difundido, puede variar bastante, pero en general lo que menos varía, lo que menos varía es que las mujeres se ocupan de la crianza, de los pequeños y que los hombres van a la guerra, ¿no? Hay mujeres, también no es raro que mujeres jóvenes, no madres, vayan a la guerra, eso sí es... Pero en general las mujeres se ocupan más del cuidado de los niños, o sea, hay una división sexual del trabajo. Pero en general la guerra es una ocupación predominantemente masculina. No es predominantemente masculina, aunque como te digo, no es tampoco tan raro que mujeres no madres vayan a la guerra. Tampoco es tan raro, pero es predominantemente masculina. Digamos, por decirte una cifra, 90% de las culturas registradas. Por ejemplo... Las rabonas iban a la guerra y a la hora de agarrar un rifle lo agarraban. No es cierto, entonces tampoco hay que entender esa imagen del ejército moderno, ¿no es cierto?, uniformado y organizado. La guerra era pues encuentros, sobre todo en sociedades pequeñas, no son más bien escaramuzas. El trabajo de los metales también es predominantemente masculino. Aquí creo que yo he conocido una herrera o dos nomás. Sí, pero eso tiene ciertas tendencias, pero tiende a variar. No, pero eso es bastante general. Es bastante general, pero siempre vas a encontrar una excepción. Ah, bueno, pero lógico. O a unas excepciones. Yo un día dije aquí, por ejemplo, que no había marineras. Y entonces un televidente bien enterado me dijo que sí las hay, ¿no? Y me indicó un sitio en la red donde yo podía obtener información, sobre todo en la marina de los Estados Unidos. Efectivamente, pero es un grupo. Sí. Un grupo, pero hay, en general, hay un recelo y un rechazo, entre otras cosas por la creencia, que nos puede parecer absurda, pero tiene mucho arraigo en la marina, de que las mujeres traen mala suerte. Esa es una creencia muy fuerte. Es muy fuerte. Pero mira, lo único que demuestran las excepciones es que son procesos históricos, que pueden estar muy arraigados, pero que pueden variar. Ese es el único punto. Nadie niega que existan, pero el hecho de que existan mujeres marinas provee que es un proceso histórico, que si fue en una dirección puede ir en la otra, ¿no es cierto? Nada más. Y en algunos casos, ¿tú no crees que haya algo de carácter biológico en esto? Te voy a poner un ejemplo que me lo ponía el gran deportista y nadador y profesor de natación, Walter Lédiger. Me decía, en mi larga vida deportista y de nadador, yo no he conocido a ningún negro que sea campeón de natación. No los hay, en ninguna parte. Y he preguntado y he investigado y parece que se relaciona con el tipo de piel que nos favorece el deslizamiento y otras cosas de un carácter estrictamente, digamos, ya biológico, genético, etcétera. Por ejemplo, esa es una realidad. Yo tampoco conozco, pero grandes boxeadores, grandes velocistas, atletas y todo, pero no grandes nadadores. Y nadie le prohíbe a los negros que naden, ¿no? Pero no, pues. Entonces, hay ciertas realidades que son realidades, digamos, de la naturaleza, ¿no? No han sido impuestas por la cultura. Bueno, si vamos a la maternidad, una realidad inobjetable es que la mujer es la que porta al niño durante nueve meses y no solo eso, sino que lo alimenta durante sus primeros tiempos. Y además, hasta la invención de la asepsia y la antisepsia, que permitió la mamadera generalizada, porque si no antes los niños les daba diarrea y morían con... Si no servía la mamadera y la leche, en realidad el niño era amamantado durante varios años, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, las mujeres como especie, mamífera que somos, están intudablemente especializadas para la tarea, por lo menos de la primera crianza, ¿no? Por lo menos de los cinco primeros años. Pero eso no quita que no hayan negociaciones y que los hombres no puedan cargar un niño y no puedan cuidarlo, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber leído hace ya muchos años, en uno de los libros del doctor Marañón, la observación, que es una observación que siempre me pareció válida, aun cuando después conocí algunas cosas que las relativizan. Él decía que cuando uno estudia la biografía de las mujeres célebres que lo han sido por causas distintas del amor, uno siempre tiene la impresión de que la actuación pública de estas mujeres comienza a los 35 años y no antes. Porque las que se han distinguido en la historia han sido o mujeres que han sido madres a muy temprana edad o que no lo han sido. Pero el hecho, digamos, de la maternidad toma por lo menos 15 años, decía él, ¿no? Una generación. Bueno, se encuentra... No, pero tú también hablas de 15 años por ahí. Claro, lo normal. Pero tú podrías decir que Catalina de Rusia tuvo un hijo y eso nos significó mucho, digamos, porque estaba en una... Es una mujer, pero es destacada también por el estatus que ocupa y por el matrimonio que hace. Pero normalmente, digamos, una mujer que tenga dos o tres hijos, este hecho... Normalmente, dados los arreglos actuales, ¿no es cierto que la mayor parte de la responsabilidad de la crianza o dado un modelo tradicional, efectivamente, el que absorbe unos 15 años, cuidar bien a un hijo. Ahora, aquí hay procesos que hacen que la maternidad absorba menos a las mujeres y que son modernos, no postmodernos. Por ejemplo, la educación. La escuela ha relevado a la madre de muchas tareas, ¿no es cierto? Porque el niño sale a las 7 y media de la mañana y regresa a las 4 de la tarde. Eso le deja a la mujer todo un espacio libre. Luego, el alargamiento de la vida, a veces el comprar las cosas en el mercado, ¿no? Antes, generalmente, las tareas domésticas estaban asociadas con la mujer y había que transformarlas. Si querías un jamón, tenías que hacerlo, desde matar al chancho, digamos, ¿no? Ahora vas y lo compras. Si quieres limpiar la casa, antes la tarea de limpiar la casa... Una tía mía, una tía abuela, me contaba que en las mañanas sacaban las sábanas y los colchones y los zapaleaban porque no hubiera chinches y le ponían alucema para que no hubiera bichos porque no había DDT, no había insecticida, ¿no es cierto? Entonces, las tareas se han achicado, el colegio compite con la... le da tiempo libre a las mujeres. Entonces, ya la tarea materna se ha comprimido, digamos. El tiempo más intenso son los primeros... Y ahora están los niños desde estimulación temprana, nido, colegio, y entonces eso achica la maternidad. El otro tema es la mejora de la expectativa de vida. Me están indicando que debemos hacer acá una detención de camino y luego continuaremos en el siguiente segmento. Estamos dialogando con la antropóloga Norma Fuller que, entre otras cosas, dice en su trabajo lo siguiente A pesar de la importancia que las mujeres de hoy adjudican al trabajo, para gran parte de ellas la maternidad continúa siendo un eje central de sus identidades, de manera tal que ellas se ven en la necesidad de reacomodar sus vidas de acuerdo con estas dos prioridades, ¿no? O sea, la maternidad y el trabajo. Entonces, no ha habido un gran cambio. ¿Cómo no va a haber un gran cambio? Para las mujeres de hoy, la maternidad es muy importante, pero el trabajo también. Y antes se dejaba el trabajo. Antes se dejaban los estudios. No se terminaba la carrera. No se preguntaba si iba a terminar la carrera porque se iba a casar antes. Ahora las jóvenes no se cuestionan si van a terminar sus estudios y si van a trabajar y van a tener una carrera. El asunto es que, efectivamente, todavía sigue siendo igualmente importante ser madre y que tienen que reacomodarlo. Y ahí vienen negociaciones difíciles. Y esta tendencia se está volviendo cada vez más estable, ¿no? Se perfila cada vez más. La carrera viene siendo cada vez más importante. E incluso ya aparecen en el mundo en general mujeres que optan por no tener hijos o mujeres que primero desarrollan carreras y después tienen hijos. Se están prolongando la edad de la maternidad bastante, pero bastante en función de las carreras. Entonces, eso es una tendencia muy, muy marcada. Se ve aquí en las mujeres educadas que es un sector muy amplio en los sectores urbanos porque ha habido una revolución de la educación a nivel bastante general y se ve en todo el mundo, ¿no? Si se va a sostener, si va a cambiar, no sé, pero es una tendencia muy marcada. Sí, claro. Pero aquí hay otro texto que me parece interesante. Dice, se ha escrito mucho sobre las mejoras en la situación de las mujeres. Sin embargo, algunos datos nos muestran que para un número no despreciable de jóvenes de los sectores populares, las dificultades que se plantean para negociar sus relaciones familiares y de pareja, controlar efectivamente su fecundidad e insertarse en la esfera pública, pueden conducirlas a quedarse rezagadas de manera tal que las distancias sociales ya existentes se profundicen, retroalimentando el ciclo vicioso de la pobreza y la discriminación de género. Sí, hay, digamos, como una brecha que se abre, digamos. En casos de pobreza marcada, hay lo que se llama la desesperanza prendida, ¿no? Y entonces las jóvenes no se proyectan con posibilidades de estudiar, trabajar y tener éxito. Incluso sus oportunidades laborales son tan precarias que no son atractivas. Son formas de supervivencia, no son formas de realización y de mejora. Entonces, en estos casos, las jovencitas, digamos, encuentran que la maternidad es una manera de salir de la casa, de ser adultas y de obtener reconocimiento. Porque de todas maneras, la vía tradicional en que las mujeres se volvían adultas y obtenían reconocimiento social, un estatus de adultas, era a través de la maternidad. Entonces, en estas jóvenes que tienen tan pocas oportunidades y que sufren de precariedad, sí resulta atractiva una maternidad joven. Y al mismo tiempo, al ser madres jóvenes y en situaciones precarias, se hace más difícil la posibilidad de salir adelante. Entonces, hay una cierta identificación entre ciertos sectores sociales muy precarios y maternidades que reconfirman la pobreza, la reproducen, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿esto de acá es solo en sectores populares o también en otros sectores? Lo que se ha notado es que la cuestión del control efectivo de la concepción con los métodos anticonceptivos modernos, hace que, por ejemplo, si tú eres una joven y tuviste un descuido, digamos, y no pudiste llegar a la píldora en el día siguiente, y bueno, eres una joven madre, si tú tienes soporte familiar y hay soporte institucional porque no te pueden sacar del colegio, y tienes un solo hijo, puedes salir adelante, si tienes esos soportes. El problema es cuando no los tienes. Entonces, allí sí se vuelve grave, y allí sí se identifica a la maternidad como un peso, digamos. Pero por poco que tu familia no esté en una situación precaria y te pueda dar una ayuda con un solo hijo, y como efectivamente ya no están condenadas a tener uno y el siguiente y el siguiente porque tienen acceso a métodos anticonceptivos, eso puede salvarse. Mira, yo el año pasado hice una investigación en comunidades campesinas de Ayacucho, que son poblaciones del percentil pobre, y sí se veía esta tendencia. O sea, chicas que salían embarazadas muy jóvenes, eso las condenaba a dejar la escuela. Y eso significaba que ellas se perdían la ilusión que tienen en las comunidades de dejar de ser campesinas e irse a la ciudad. Entonces, se quedaban en la comunidad. Pero aún quedándose en la comunidad, tenían acceso por políticas públicas a métodos anticonceptivos. Y no era raro que tuvieran un solo hijo, si se quedaban con la pareja y la familia los apoyaba. Es cierto, no iban a migrar y no iban a estudiar, pero su situación no iba a ser tan precaria. Tenían algunas oportunidades. Yo más de una vez he dicho en este programa, y también además lo tengo escrito, que uno de los propósitos del segundo feminismo, el que se inicia en la década del 60, juntamente con la contracultura, uno de los propósitos fue acabar con la mujer objeto. Es decir, con la mujer de vitrina, de espectáculo, de lucimiento, con la muñeca, con la gatita. Bueno, han pasado 40 o 50 años, y no solamente no ha podido desaparecer la mujer objeto, sino que ha aumentado la mujer objeto. Y esto me hace recordar lo que nosotros decíamos, y yo lo he dicho más de una vez, a principios de la década de 1970. Me decía, ¿por qué hay tanta prostitución? Ah, porque no se favorecen las relaciones sexuales premaritales. El día que se favorezcan, verán ustedes cómo disminuye la prostitución. Eso es falso, porque cayeron las barreras prohibitivas y la prostitución aumentó, y ahora aumentó. Y ahora tenemos una gran libertad en materia de elección sexual, etc. Entonces, lo mismo en el otro caso. Yo quisiera saber qué dice la antropóloga Fuller de esta falta de previsión o de un propósito que no podía ser fructífero, que es el de la eliminación de esta mujer objeto. Ahora se ha multiplicado, y esta mujer objeto no es tampoco la mujer objeto de los años 70. Esta es una mujer protética, llena de prótesis, de adiciones. O sea, es ya una especie de compendio del artificio, cosa que no ocurría antes. Entonces, ahí entran a tallar intereses ya comerciales y de diferente orden. ¿Cuáles son tus comentarios acerca de eso? Es bien complejo. A mí también me sorprende que habiendo habido una campaña tan fuerte contra la mujer objeto, realmente esa identificación de la mujer con la belleza, la obligación de ser bella, de corresponder a cánones muy estrictos de belleza, como siluetas irreales, tener la silueta de una niña de 13, no es cierto, tener determinada boca, etc. Sí, pero por otro lado, la mujer objeto es mucho más compleja, no es cierto, que la mujer objeto de los años 60. En Francia había un dicho que decía se bella y cállate. En cambio, hoy día las mujeres objetos son poderosas, son fuertes, son guerreras y son inteligentes. ¿No es cierto? Angelina Jolie, por ejemplo, ella es el epítome de la mujer objeto, y sin embargo es una mujer muy fuerte, muy atlética, muy inteligente y muy comprometida con una serie de luchas que la hacen figurar políticamente. Entonces, se ha complejizado la figura de la mujer objeto. No, pero en el caso que acabas de mencionar, ahí hay una variable que yo no tengo más en cuenta porque esa variable no regía para los otros casos, y es el tipo de labor que hace ella de recoger, adoptar niños de diferentes razas y extracciones de todo, de modo que ayuda y brinda una serie de otras manifestaciones de solidaridad. Esa es ajena, la mujer objeto. Por eso digo, la mujer objeto. Esa entonces no es una mujer objeto. La mujer objeto de hoy, y te estoy dando el ejemplo de una de las mujeres, la mujer que siempre se pone como el ejemplo de la mujer más bella, etcétera, etcétera, que sería el ícono de la mujer objeto, es una mujer muy compleja, incluso físicamente compleja, porque tiene un cuerpo atlético. Entonces, existen los elementos de objetivación, de la identificación con la belleza, la obligación de ser bella, y hay una serie de exigencias sobre la mujer que pueden ser muy alienantes, pero al mismo tiempo son mujeres mucho más poderosas, más complejas, más participantes políticamente y más autónomas. Yo cuando me estaba refiriendo a la mujer objeto, como también se referían a la mujer objeto los que cuestionaban esto, yo me estaba pensando básicamente en la observación de un antifeminista, por supuesto, y misógeno, como Weininger, porque a eso sí, se refiere a eso. Cuando él decía, y lo dice en su libro Sexo y Carácter, lo único profundo que tiene la mujer es el sueño. Eso que tú estás mencionando, eso sale del estereotipo. Yo no creo que Angelina Joliet sea una mujer objeto en este otro sentido. y ya tiene una significación social. La mujer objeto es una mujer de escaparate, no tiene más significación que ese lucimiento. Bueno, pues dime una. Dime una que sea un ícono actual de mujeres y que sea se bella y cállate, o que sea un objeto objeto. Dime un ejemplo. No, no, pero yo me estoy refiriendo a un tipo. No, tú me estás pidiendo, digamos, nombre. No, no me estás a un tipo. Porque eso se personifican, son modelos de identificación. No. ¿Cuáles son los modelos de identificación de las mujeres, que personifican a la mujer objeto hoy? ¿Quiénes? Yo creo, yo creo, por ejemplo, que tuvimos claramente la percepción de lo que era con Marilyn Monroe. Dime cuál es la Marilyn Monroe de ahora. Bueno, no, pues, pero te estoy diciendo como un tipo, digamos, de la rubia, bella y hueca, etc. A eso me refiero yo. Bueno, entonces, eso no ha disminuido. A eso. Pero dime una. No, pues, pero es que no es una persona ni dos. Tú me estás mencionando a Marilyn Monroe. Esa es una persona. Pero yo te pongo en apuro si te pido que me menciones doce. No hay. Pues, entonces, son cosas, digamos, aisladas. Lo otro es una cuestión que está en general. A eso me refiero. Los periódicos de 50 céntimos que publican en la última página a una mujer mostrando el tasero todos los días, ¿no? ¿Qué cosa están haciendo? Ese es un objeto que hay un consumo popular de ese objeto, ¿no? A eso me refiero yo. O sea, digamos, los medios venden un estereotipo de mujer, digamos, que es para, como lo hacían las pen-ups, necesito para poner ahí con un alfiler o un ganchito, ¿no? Para colgarlo. ¿Pero son reales esas mujeres? ¿O simplemente son...? No, no importa que sean irreales, pero lo que más en este caso es la imagen, pues, la imagen es una cuestión que se consume, ¿no? Entonces, que sean reales o que sean brutas, inteligentes o que hagan vida social. No, este... Bueno, pero me estoy indicando que debemos hacer una nueva detención, la última, y ya regresaré. Esta es la parte final de una interesante entrevista con la antropóloga Norma Fuller. Bueno, quedan por ventilar una serie de puntos, pero hay uno que no quiero dejar de poner sobre el tapete y se refiere al papel de la nodriza. Por lo menos desde el siglo XVI y en los siglos siguientes y también aquí en el... Ha sido... El papel de la nodriza es un papel muy importante, ¿no? Yo recuerdo que que Montaigne refiere que él no fue criado por su madre. Estamos hablando de un autor del siglo XVI, ¿sabes? Porque tuvo la feliz ocurrencia, dice Montaigne en sus ensayos, mi padre, de enviarme a una aldea lejana, a unos familiares que tenía ahí para que me críen. Y dice Montaigne, felizmente, no me crió mi madre. ¿Cómo hubiera sido eso? Y él aprueba que como muchos otros padres hacen eso y con criterio perfectamente válido, etcétera. Defiende perfectamente eso y pone, como digo, su propio ejemplo y dice que felizmente. Bueno, y luego, más adelante, casos, por ejemplo, como el de Balzac y otros. Balzac y su hermana Laura también estuvieron criados, abandonaron el hogar a los pocos meses y se regresaron a él después de siete años o después de ocho. Entonces, hay muchos ejemplos. Nerval también fue criado por Nodriza. Y aquí tiene al respecto algunas interesantes investigaciones María Emma Magnarelli, donde también ha tenido un papel importante la Nodriza en el Perú en el siglo XIX. Esto, digamos, pone en tela de juicio hasta cierto punto la idea o la creencia del papel primordial que tiene la diada madre-hijo y que la madre es irreemplazable y que no hay como el calor materno y como el amor materno y todo lo demás. Pero, sin embargo, digamos, esto, digamos, viene a ser desmentido por el rol indudablemente importante que ha tenido la Nodriza. Ahora, menciono esto porque cuando se dice que las mujeres no han podido destacar en la historia y no han podido, digamos, tener figuración en las artes y en las ciencias, ¿no? Se dice, pues, que ellos ya han debido en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida a la maternidad, a la crianza, al cuidado de la prole, ¿no?, que quitan muchos años. Pero cuando había esta vigencia de la Nodriza, la mujer tenía simplemente el embarazo y el puerperio y todo que, bueno, tomará, pues, un año porque lo que toma mucho tiempo es la crianza, son varios años y eso estaba a cargo de la Nodriza y, sin embargo, en esa época tampoco destacaron. O sea, que entonces no es atribuible a la maternidad y entonces hay otros factores y otras variables que hacen que la figuración histórica, ¿no?, o la preponderancia política de las mujeres no haya ocurrido o por lo menos no haya ocurrido pues en una gran medida, ¿no? ¿Tú crees que esto es así o que hay otros factores? Ese es un caso bien interesante, estuvo muy de moda esta constatación de que las madres en Europa y en parte se empezó estos estudios en Francia y luego se ha seguido en toda Europa y se ha encontrado que estaba muy expandido la idea de que las mujeres entregaban a sus hijos a amas de crianza, amas de leche y de preferencia en el campo. Ha sido utilizado como un argumento para probar entonces que la maternidad tampoco es un instinto que florezca en todas las mujeres porque según dice Elizabeth Badinter que es una historiadora que trabaja en ese tema dice tuvo un lazo de 300 años no ese famoso amor materno. Es otro tema de discusión pero respecto a tu pregunta de si la maternidad impide a las mujeres y si en este caso que las mujeres no se dedicaron a la maternidad ¿cómo es que ellas no destacaron? No, bueno eso se puede efectivamente por lo menos en el caso de Francia que es el que yo conozco mejor las mujeres entregaban de todas las clases sociales entregaban a sus hijos a crianza por diferentes razones las mujeres de la corte porque ellas participaban mucho en la política de la corte que era una política de la intriga del favor de Saray a quien le liga a este puesto y las mujeres participaban muy activamente y precisamente porque debían participar de la vida de la corte de las fiestas de los festejos y estar alrededor no podían dedicarse a los hijos las mujeres de clase media porque la clase media estaba constituida por artesanos comerciantes y la mujer trabajaba al lado del marido y era artesana al mismo título manejaba el tallero manejaba los comercios llevaba los cuentas trabajaba y las mujeres urbanas estoy refiriendo en todos los casos de sectores populares porque ellas también trabajaban o como obreras en los talleres o en el servicio doméstico y en ninguno de los dos casos podían cuidar a los hijos por diferentes razones estaban participando sí entonces muy connotadas algunas mujeres en la corte si uno lee los diarios de las cortes se encuentran que ellas tenían entonces mucha participación muy importante la participación de la artesana y la comerciante en el negocio familiar y estas mujeres de sectores populares que se mantenían a sí mismas y mandaban remesas a sus familias ¿por qué? entonces la pregunta es ¿por qué no se ha consignado esto? ¿por qué la participación efectiva de las mujeres que uno la lee y está presente digamos o la participación de los negocios o toda la contribución del trabajo de estas mujeres no se consignó porque sencillamente era invisible lo hacían y no se registraba como tales o por ejemplo en la corte la mujer trabajaba para que el marido consiguiese un puesto digamos y el titular era él pero el trabajo político de la corte era de ambos y era reconocido en todos los relatos de la corte está presente la importancia de la mujer en la entrega política y es eso igual pasaba salía en la foto el señor dueño del taller de brocado digamos en León el señor como el dueño la esposa a su lado y no figuraba pero ella trabajaba más o menos igual que él eso claro ahora la expresión trabajo invisible hasta donde yo tengo noticias se ha usado en relación el trabajo doméstico de la mujer común y corriente a eso se le llama digamos que es una noria y que es un trabajo que no va a ser el tema de la invisibilización de la mujer al no registro de su trabajo por ejemplo ahora es sabido después del trabajo del segundo feminismo y también del primero que en los talleres los famosos talleres de los pintores renacentistas italianos trabajaban hombres y mujeres porque el talento no sabe de género y sin embargo las mujeres no podían pintar y entonces venía y pintaba al maestro en realidad los aprendices tampoco podían pintar y venía al maestro pero tú en un futuro podías llegar a tener tu propio taller y ser maestro y había mujeres que si eran muy talentosas tenían incluso talleres o heredaban talleres de sus padres y sin embargo no firmaban y estaban prohibidas legalmente de hacerlo entonces también son sistemas mucho más complejos que simplemente la paternidad son sistemas de control político y económico en manos del género masculino me están indicando que ya el tiempo se vence y la pregunta inevitable es ¿qué nuevas investigaciones o qué próximo libro piensas publicar? bueno lo último que he hecho es un trabajo sobre la participación de las mujeres en la industria turística ¿no es cierto? cómo se da el trabajo y sobre todo en el caso de turismo rural y también he estado trabajando con poblaciones aguajún sobre género y sexualidad para usarlo como insumo en la educación sexual en la escuela eso es más o menos lo último que he hecho bien entonces muchísimas gracias por tu valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente ¡Gracias!